hola qué tal mis amigos una vez más vamos a estar observando este nuevo vídeo ahora vamos a ver cómo reemplazar o cambiar el cilindro maestro del embrague de un vehículo de transmisión manual en este caso de la línea for y más específico el for explorer amigos ahí vemos el cilindro esclavo la posición en que se encuentran no se alcanza a ver muy bien en la imagen pero ahí está liqueando muy bien vamos a empezar con el procedimiento amigos vamos a empezar a desatornillar lo que es el depósito del líquido hay que ir observando lo pertinente para empezar a desmontar dicha dicho cilindro aquí vemos la línea que acopla al cilindro esclavo muy bien ahí en este caso ahí lleva un candado un candado de en forma de herradura es muy fácil de desacoplar amigos aunque también puede ser el acople puede ser hay que utilizar una especie de donita muy bien ahí vemos ya el procedimiento de empezar a desacoplar esta línea esta línea que es de alta presión del cilindro esclavo en la punta ya una especie de de válvula check no permite la salida solamente a la hora de acoplarse se destraba esa válvula entonces se mantiene presurizada por ahí vemos el la purga amigos más adelante vamos a observar esos detalles ahora vamos a ver cómo desacoplar dicha dicho cilindro amigos algunos le llevan bomba pero lo más correcto es cilindro maestro vean con solamente una media vuelta para destrabarlo ya que tiene una forma de un cuadrado muy bien vamos a empezar a observar el cómo liberarla hay que desacoplar lo que sea necesario ahí vemos estamos checando que está un poquito escondidita por ahí vamos a en este caso en este vehículo vamos a quitar la caja de fusibles hacer un ladito no precisamente desconectaron y aquí observamos más a detalle la en donde se encuentra alojada la el cilindro maestro muy bien ahí vemos que ya desacople completamente de la varilla de la varilla de empuje bien vamos a observar esta varilla hay que reemplazarla también viene ya en el juego bien que es necesario desacoplarla amigos para poder hacer la extracción bien y aquí ya tenemos completamente desacoplada lo que sea necesario amigos para poderla extraer este vídeo es este se ajusta principalmente para todo lo que es la línea ford transmisión manual por explorar rangers por ranger más por f-150 todo lo que es línea for amigos es algo parecido aquí está mostrando cómo desacoplar la línea la línea que va a dar a la al cilindro esclavo bien que tú listo utiliza en este caso un simple clavo para sacar un permiso bien la presión ya que esta línea no viene incluida en el paquete aunque posee por alguna causa está dañada podemos comprarla por separado amigos ya es depende la condición en que se encuentren si lo consideran pertinente bueno pues como hay que comprar la nueva bien como voy desacoplando ese pernito ahí salió y ahí está ya ya liberada internamente lleva por ahí un un empaquito no ring bueno algo sí como un o ring no es precisamente un o ring pero pues ahí ya ahí ya la tenemos liberada es también bien en el kit ahora ya vemos la bomba la bomba nueva todo lo que es el paquete la línea que no viene incluida la vamos a acoplar a la nueva bomba el empaque y el perno muy bien y la varilla de empuje amigos la vamos a meter nueva esta la ponemos al último amigos no la vamos a poner luego luego ya al último ya que ya instalada la bomba la la el cilindro maestro entonces ya la ya la instalamos amigos por cuestiones de de posición y el instructivo amigos muy importante instructivo tenemos que leer el instructivo el procedimiento de purga y ahí la clave amigos la clave de de realizar este trabajo si logramos hacer la purga desde un principio no vamos a batallar para restablecer la 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 el el clutch el embla el embrague la altura del pedal que se libere bien el embrague ya que de lo contrario si no lo hacemos bien va a haber burbujitas de aire por ahí y vamos a batallar bastante para extraerle extraerle ese aire muy bien aquí más o menos vamos a hacerlo como de acuerdo a la ilustración y al y al instructivo vertimos líquido en este caso es líquido de frenos el de o 3 verificamos que que entre de el el líquido de frenos podemos tener un problemitas en la punta ya que como decimos como hemos comentado al ver como ya son si si empieza a liquear demasiado probablemente él internamente lleva una especie de de reten o un émbolo que permite la el sellado en la punta nosotros lo empujamos por ahí con un desarmador para ayudarle a que se acople bien si vemos que aún sigue liqueando bueno vamos a realizar el el procedimiento de purga para que vaya agarrando presión ya por último bueno le ayudamos ponemos un envase de líquido de frenos esto es para no desperdiciar demasiado líquido y empezar el proceso de purga vean como como lo hago el cilindro es clavo de abajo hacia arriba de esta manera así es como lo pide el instructivo amigos aquí le metemos un poquito de turbo esta es la clave amigos checamos que no se nos vacíe el depósito aquí es la clave amigos debe de quedar perfectamente que quede lo más posible que ya no corra el émbolo que no haya movimiento que deje de verbo de movimiento en todo momento verificamos que que no se nos vacíe el depósito amigos este es el momento clave que quede lo más duro posible que ya no haya movimiento que ya deje de moverse el el cilindro maestro vean como yo ya hago esfuerzo para moverlo pero debe de debe de quedar perfectamente presurizado para que de esa manera no batallemos a la hora de determinar de purgar ya cuando esté todo conectado muy bien y ahí le damos el visto bueno aquí en la punta como ya se presurizó ya dejó de liquear pero aún así para no quedarnos con con la espinita amigos de que se nos vaya a vaciar podemos ponerle cinta simple cinta aislante para que si en dado caso empezar a liquear y no se nos vacíe el depósito es nada más una medida extra de seguridad amigos para que no agarre aire muy bien verificamos en todo momento también que el depósito esté lleno para que de esta manera no nos no nos vaya a agarrar aire ya estamos en el proceso de instalación ya lo instalamos de la misma manera en que salió así va a entrar amigos ahí vamos a reemplazar el la varilla de empuje amigos ahí lleva este candado esto que vemos ahí es un switch de seguridad este switch de seguridad activa el switch de encendido obviamente nosotros para encender un vehículo de transmisión manual debemos de aplanar el clutch con el pie se activa este switch de seguridad y solamente va a encender con activando el clutch aquí estos amigos el la persona que hizo este trabajo anteriormente soldó lo hizo más largo pensando en que con dándole mayor profundidad iba a trabajar mejor el clutch pero esto pasa cuando les vuelvo a repetir no hacen bien el procedimiento de purga pero como nosotros lo vamos a hacer bien vamos a poner la varilla como debe ser la original el tamaño original amigos y obviamente pues va a ser la varilla nueva ahí está ya lo instalé en la parte es muy fácil la mesa en la parte superior va un simple candado no es la gran cosa no no mostré a detalle el procedimiento pero es muy muy fácil de ver de observar aquí vamos a poner este switch de seguridad lleva con una especie de tope amigos aquí estoy mostrando que este tope como el cap se encapsula y el candadito lo debemos de poner muy bien perfecto ahora que ya tenemos ya instalado el cilindro maestro ahora si vamos a conectar la la línea que va a dar al cilindro esclavo muy bien vamos a quitar esa cinta vamos a vean vean que no liqueo porque como está presurizado el internamente el el émbolo que es que hace sello en la punta como está presurizado ya apretó muy bien aquí vuelvo ya a instalar la la línea bien 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 puesto y ponemos nuestro candado y ahora vamos a hacer el procedimiento de purga porque en la desconexión por ahí que le queda aire al cilindro esclavo aquí ya instalo de una vez el depósito antes de abrir la purga vamos a vamos a dar en unos unos bombazos unos pedalazos para que se presurice un poco más si es necesario volvemos a rellenar pongo el tapón para que no se nos contamine el líquido de frenos ya tengo preparada mi llavecita es una 5 16 agos u 8 milímetros aquí voy a aflojar la van a ver ustedes cómo va a escapar aire aquí se la toma para que ustedes hagan esa observación ahí está bien vean cómo burbujea el líquido signo de que hay aire atrapado aquí la como le vuelvo a repetir como ya el cilindro maestro ya quedó liberado de libre de aire desde un principio ese aire es lo que se quedó atrapado en el cilindro esclavo en el proceso de desconexión de desconexión y desde y de reconexión amigos entonces en todo momento checamos amigos que no se nos vacíe en el depósito de líquido para no tener problemas de que vuelva a agarrar aire amigos vean cómo sigue escapando aire hay que hay que dejarlo así hasta que estemos seguros que dejó de escapar aire y que solamente escapa líquido solamente líquido sin burbujas de aire amigos bien bien pendientes en todo momento aquí ya yo ya dije ya dejó de escapar aire y bueno vamos a cerrarle bien la apretar de su amigos no no es fuerte porque la purga es muy muy delgada no le damos de más funciona la quebramos en todo momento hay que rellenar líquido el líquido muy bien tenemos el tapón citó y vamos a volver al procedimiento de de padalear es aquí va a ir agarrando presión poco a poco amigos si sentimos que batallamos un poquito volvemos a realizar el proceso de purga pudiera que quedara una burbujita por ahí pero en este caso yo por ejemplo ya él no batallé ahí ya se siente ya duro y donde ya se siente que el clutch ya trabaja el embrague trabaja abre y cierra muy bien muy bien amigos como ustedes pudieron ver durante el transcurso del vídeo la clave para que sea más rápido el momento de extracción del aire o la purga en las líneas la clave es acá afuera hay que presionarlo el suficiente tiempo hasta que se ponga más o menos duro que ya no se mueva el objeto que en este caso estoy utilizando un desarmador que ya no haya movimiento o en más mínimo movimiento amigos para que al momento de nosotros extraer el resto del aire del cilindro esclavo por medio de la purga que va en la parte superior entonces ya no batallemos o al menos sea el menor tiempo de extracción de bombeo con el pedal y no batallemos amigos si en este en este paso nosotros no lo hacemos bien y dejamos aún un cierto movimiento de de carrera del cilindro maestro entonces vamos a batallar vamos a batallar amigos vamos a pedalear mucho más tiempo para poder extraer las burbujas de aire que hayan quedado atrapadas en la en el área del émbolo internamente entonces esta es la clave amigos es donde nosotros debemos de aplicarnos muy bien que no haya movimiento como vieron ustedes en la línea que va a dar al cilindro esclavo debemos de checar bien quede lo suficientemente personalizado para que ya deje de fugar como medida precautoria bueno podemos utilizar en este caso una cinta simple cinta negra de esclante para al menos si quedara alguna fuga entonces que no se nos vacie que no se nos vacie el depósito nomás el suficiente tiempo para conectarnos y de ahí empezar el proceso de purga amigos muy bien como comentario adicional amigos siempre es preferible cuando por alguna causa nosotros cambiamos el cilindro esclavo el que va en el clutch o cuando cambiemos clutch reemplacemos el cilindro esclavo y a la vez reemplacemos el cilindro maestro porque porque siempre va al par en este caso yo cambié yo reemplace el cilindro maestro pero pudiera más adelante empezar a jugar el cilindro esclavo entonces es mejor de nada recomendarle al cliente que desde un principio empezar a hacer este trabajo tanto que sean las dos piezas cilindro esclavo y cilindro maestro amigos muy bien entonces es la manera amigos de hacer de instalar esta bomba para que nosotros no batallemos lo hagamos lo más rápido posible amigos y pues bueno espero que les haya gustado el vídeo nos vemos en el siguiente hasta la próxima adiós